Pues bueno, estamos grabando con Paco Rico, estamos grabando al Swift LS, que de verdad, si tienen la oportunidad, manéjenlo y les dejo las redes sociales de Paco aquí abajo. Y también como vieron en el video, dejo todo por YouTube, así que, pues bueno, esperen al final del video y les platico mis razones. Bueno, ahorita vamos a intentar capturar a Paco en movimiento y sí, ahí lo tienen, así que vamos a ver qué tal sale. Bueno, ahorita estoy utilizando el 55-210 de Sony y es una chulada. Les voy a dejar unas fotos de, pues bueno, de Swift y ustedes me dirán si es buen lento o no. Pero pasemos al interior del Swift, que también no nos decepciona, ya que pues cuenta con buenos materiales y, pues bueno, mejor chequenlo de ustedes. ¿Qué onda Pacito? ¿Qué te está pareciendo la sesión de fotos y de video? Pues muy bien Beto, muchísimas gracias por estarme apoyando con este tema. La verdad que me han estado gustando mucho las fotos y estoy seguro que nos van a servir de mucho y le van a gustar mucho también a la gente. Y también invita a todos los seguidores y a mi familia de YouTube que te sigan en tus redes sociales, ¿no? Claro que sí, les hago una invitación a todos para que me sigan en mi página de Facebook. Aparezo como Francisco Rico, asesor profesional Suzuki Mérida. Y ahí van a poder encontrar toda la información acerca de todas las promociones, todas las ventajas que tienen al adquirir o estrenar un auto Suzuki. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y ahí estamos en comunicación. Bueno, estamos llegando a la agencia, tal vez haga unas fotos para el resto de la semana y nos vamos al centro a hacer unas fotos que tengo en mente. Y ya, creo que sería el plan de hoy y también al final del video les voy a contar por qué me quiero dedicar totalmente a YouTube. Pero bueno, les dejo las siguientes tomas de los vehículos. Bueno, una de las ideas que les dije en la agencia es que quiero hacer unas fotos y unos videos del centro con plana de vialidad. Y siento que van a quedar cosas muy muy padres, ya que se están poniendo árboles, hay más, bueno las aceras son más anchas. Y pues bueno, vamos a ver qué nos prepara el centro, así que voy a cambiar la cámara por la Sony y pues vamos a ver qué tal. Venga. Venga. Bueno, yo les mostré un poquito del centro de Mérida con los nuevos cambios que se están haciendo. Y la verdad es que está quedando muy bonito, muy padre. Pero por consecuencia en los cambios de los paraderos quedaron súper lejos. Déjenme en comentarios a ver si les gusta, si les molesta y no sé, déjenme ahí en comentarios qué opinan con el nuevo cambio que está haciendo el gobierno. Bueno, vamos a la casa, me voy a cambiar, me voy a bañar Super Flash. Y les voy a contar el por qué dejo todo por YouTube. Así que pues bueno, vamos a por ello. La verdad quería terminar este video así, con el atardecer. Y agradecerles porque siempre están aquí viendo los videos. Quiero agradecerles por hacer que este canal siga creciendo poco a poco. Y la verdad es que quiero sincerizarme con ustedes. Y es que este mes que no hice videos es porque mi autoestima se vino muy abajo. El hecho de estar viviendo una crisis, una pandemia, pues a todos nos ha afectado. Algunos de manera más leve, otros intermedia y por supuesto otras más cañones. Pero en mi caso he estado en modo automático en esta crisis durante cinco años. Y la verdad es que me he venido de más a menos hasta llegar al punto de que actualmente estoy viviendo en una casa donde pues ni siquiera hay agua para bañarse ni lavar platos. Todo es como una manguera y además está cayendo la casa así que ya se imaginarán pues el impacto tan fuerte que tiene en mí. Y sí, sé que soy el primero en ser esa persona positiva. Y precisamente por eso quiero hacer este video para decirles que debemos de disfrutar todas las etapas de nuestra vida. Sé que esto no va a ser eterno. Y al contrario, sé que si quiero salir adelante necesito poner el 10 mil por ciento. Pero sobre todo disfrutar esta etapa que hoy por hoy me toca estar muy muy abajo. Disfrutar esta etapa de aprendizaje, de volver a tener los pies muy puestos sobre la tierra. Y la verdad yo sí le apuesto a todo lo que sea YouTube. Ya que en verdad no tengo nada. Pero eso no significa que no puedas alcanzar tus metas, tus objetivos, tus sueños. Y creo que eso es con base a mucho trabajo y esfuerzo. Y la verdad es que cuando empecé a este canal era para precisamente eso. Es servir de inspiración para que cualquier persona que esté en mi situación o peor, pues salga adelante con lo mismo que estoy haciendo. Y después de un mes de estar pensando, de estar meditando, creo que es momento de salir de esa crisis, de esta depresión y dar lo mejor de mí. Así que me voy a tomar en serio ese trabajo en YouTube. Y por supuesto van a aprender conmigo el proceso de cómo ser un influencer, cómo hacer crecer a las empresas y a las personas que estoy viviendo consolado. Pero sobre todo el objetivo que siempre me he planteado de poder lograr conseguir una casa buena, bonita y sobre todo que le llame hogar con mi mamá. Así que sin más les dejo por hoy y nos vemos el día de mañana con un nuevo vlog y con un nuevo comienzo. De verdad, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.